En el municipal de Ciudadanos sacamos una nota de prensa quejándonos sobre el sobrecoste que ha tenido este año el concurso nacional de educación vial. Y el pasado viernes el señor concejal Joaquín Robles tuvo la oportunidad de entonar el mea culpa y el comprometerse a que este sobrecoste no se volverá a producir. Y, sin embargo, en lugar de eso decidió coger la escopeta y tirarse al monte, dando una clase magistral de demagogia. Quizás la declaración es más demagoga en lo que llevamos de incorporación. La verdad es que en eso el señor Joaquín Robles sí que gana punto. Sí que gana punto en eso. En primer lugar, vimos a un Joaquín Robles muy contrariado, porque dio la rueda de prensa que no quería haber dado nunca. La tiene que dar porque nosotros denunciamos el sobrecoste de este concurso. Es lo que hubiera querido, seguramente hubiera sido que se aprobara la modificación de crédito que fue a la Comisión de Hacienda y que esto pasara de puntillas, borro ni cuenta nueva y a otra cosa. Pues no, no. El señor Joaquín Robles tiene que asomir responsabilidades de una gestión mal hecha. Por otro lado, vimos una actitud cobarde, muy cobarde en este señor, porque echa por delante a muchos profesionales que han hecho bien su trabajo para atapar su propia vergüenza y su falta de gestión. Señor Joaquín Robles, lo que tiene que hacer antes de salir a dar una rueda de prensa, lo primero que tiene que hacer es leer la nota de prensa, por lo menos entera, por lo menos entera, que hicimos. Y si la leyó, lo que hizo fue mentir. Porque en ningún momento este grupo municipal, y menos este portavoz, está en contra de que el concurso nacional de educación vial se celebre en Linares, ni está en contra del objetivo que persigue este concurso, ni muchísimo menos, ni muchísimo menos. Que me diga a mí el señor Joaquín Robles en qué medio de comunicación, y aquí estáis todos delante, yo o cualquiera de mis partidos políticos ha dicho que este concurso no se debería celebrar en Linares. En ningún momento. Lo que nos quejamos es de la gestión que este año, económicamente, le ha supuesto al ayuntamiento. Y mucho menos tener que contarnos toda la historia durante diez años de lo que ha hecho, de lo que no ha hecho, de dónde ha estado o de dónde no ha estado. Nosotros simplemente nos quejamos del sobrecoste que esto le ha costado a la arca del ayuntamiento. Y ya que el señor Joaquín Robles tuvo la oportunidad el pasado viernes de explicar por qué se produjo el sobrecoste y en qué se ha gastado el dinero, pues no nos queda otra que explicarlo a nosotros. Resulta que este concurso de educación vial estaba presupuestado en 70.000 euros, como así lo contemplaban los presupuestos municipales. Donde además a los grupos políticos, y lo recogen la acta, se nos dice, se nos convence, de que esto incluso iba a costar menos. ¿Iba a costar menos? Bueno, no se presupuestaban 70, pero que bueno, que con patrocinadores y tal, que esto realmente llegaría a unos 30, 50, menos de 70, en cualquier caso. Pues resulta que ya no es que valga 70, sino que vale 155.000 euros. O sea, un desvío de 85.000 euros. ¿Y en qué se ha gastado esto? Que el señor Robles dice que se lo ha gastado en enseñar educación vial. Bueno, pues esto, por ejemplo, lo hemos gastado cerca de 40.000 euros en hoteles. Esto para el señor Robles es educar en educación vial. No hemos gastado otros 40.000 euros en restaurante. Esto, para el señor Joaquín Robles, es educar en educación vial. O no hemos gastado 31.000 euros, más de 31.000 euros en autobuses. Esto, al señor Robles, es educar en educación vial. Bien, vamos a ver. El concurso de educación vial persigue un objeto educacional. Que estamos totalmente a favor. Pero lo que habrá que ver, si a los niveles nacionales, a los que contempla este concurso, si eso lo puede asumir solamente la arca municipal de un ayuntamiento, tendrá que intervenir otras administraciones públicas. Desde luego, lo que no trae es actividad económica linares. Eso es falso. Eso de que se van a gloria, de que se llenan los hoteles, mire usted. Sí, se llenan los hoteles porque el propio ayuntamiento está pagando esos hoteles. Es decir, el dinero de las arcas municipales se quedan en los hoteles. Es como si le das una subvención. Pero no viene dinero de fuera. Como puede venir en cualquier otro evento deportivo, por ejemplo. Estamos hablando de que son niños que se les pagan el viaje y que se les paga la instancia. Que, por otro lado, es relativamente normal. Pero a lo mejor no la tenemos que asumir solamente la arca municipal. A lo mejor la tendrá que asumir otras competencias y otras administraciones. No solamente el ayuntamiento de Linares. Con lo cual, no hay que tener un máster en economía para saber que no es dinero que llega a la ciudad, sino que es dinero que sale de la arca municipal y que se queda aquí. Pero es lo mismo que si le damos una subvención a un hotel. Exactamente igual. Educar educación vial es lo que hacen los profesionales, los profesores de autoescuela y todos aquellos profesionales que han ido a los colegios a impartir estas clases de educación vial. Cuyo trabajo lo han hecho de manera altruista y lo han hecho bien, mucho mejor que lo que ha hecho el señor Robles en la gestión de este año. Y gracias a que hemos recibido un premio de cobranza por el que hay crédito para pagar esta modificación de crédito, porque si no, no sé de dónde lo hubiéramos sacado. Pero es que además estos 85.000 euros que nos vamos a gastar de más podría haber ido a otro sitio. Entonces, ¿se podría dedicar a la compra de pisos para tener una oferta pública para la gente que ha sufrido desahucios, por ejemplo? O para bajar las tasas de los comerciantes del mercado de abasto. O para bajar las tasas de los veladores de esta ciudad. O para arreglar el edificio de la UGT que está ahora mismo con riesgo de, no de derrumbe, sino de desprendimiento, cuya valla cada vez la tenemos más cerca de la carretera. Y eso es seguridad vial. Eso sí es seguridad vial. Pero, en vez de hacer eso, el señor Robles se erige como el elegido, como poco menos que el mesías de la educación vial ya a nivel nacional. Y además dice, o hace como una especie de amenaza velada, en que dice que ojito con darle a la lata. Ojito con darle a la lata porque este concurso a lo mejor se puede ir fuera. Pues, hombre, no queremos que se vaya fuera este concurso. Evidentemente no. Pero como tampoco queremos, hubiéramos querido que se haya ido fuera de esta ciudad Meca Control, como tampoco hemos querido que se hubiera ido fuera de esta ciudad la planta de montaje de Casantana, o como no queremos que se vaya fuera a Aeropoxy. Que eso es más preocupante. O sea, y da como una amenaza velada que ojito con darle a la lata. Es decir, que encima nos tenemos que callar. Es que la oposición no está para facilitarle la vida al equipo de gobierno. Está para controlar lo que hace este equipo de gobierno y cómo gobierna y cómo hacen las cosas. Además, dice que no hemos propuesto nada que traiga ni un euro a Linares ni que se ahorre este ayuntamiento ni un euro. Pues, mira, yo lo recuerdo que si no era el primero en el segundo pleno, este grupo político se opuso a la creación de un puesto de designación por parte del alcalde de asesor que le valía más de 30.000 euros a este ayuntamiento. Como recordaréis, cuando el señor Robles se quedó fuera de… se quedó a un puesto de entrar como concejal y se le buscó un puesto de libre designación, a lo que este partido político no entendía para qué ni su utilidad y votamos en contra. Eso es lo primero que hicimos. Lo primero. Así que que nos diga que Ciudadanos no ha hecho nada por ahorrarse un duro ni por traer un euro a esta ciudad. Todo lo contrario. Y como esta hay más. Luego, además, me acusa a mí personalmente de que no he acudido al concurso de educación vial. Yo entiendo que cuando tú vives en exclusiva de la política, bueno, por lo mejor, cuando tú estás en ese mundo es difícil, ¿no? Creer que hay gente que no lo hace. Y gente, como es mi caso, tengo que compatibilizar mi trabajo con el de mis obligaciones como concejal. Y mi obligación como concejal es trabajar por la ciudad, no acudir al concurso de tráfico. Que si puedo, acudiré. Pero si tengo otras obligaciones, tanto ya sea por mi trabajo o otras obligaciones como concejal, como ocurrió un día, no puedo asistir. Así pues, el señor Raúl, en vez de salir a rueda de prensa, va a dar una clase de demagogia, que fue lo que hizo. Lo que tendría que hacer es, desde ya, desde ya, cerrar toda aquella empresa que se le han caído, cerrar los acuerdos, presupuestar sobre el real y no a lo loco, como se presupuestó el año pasado. Para que este concurso se vuelva a celebrar el INAR el año que viene. ¿Qué es lo que queremos? ¿Qué es lo que queremos? Pero que lo haga desde ya, y que empiece a trabajar desde ya, en lugar de dedicarse a arremeter contra la oposición. Y además, será el señor Joaquín Robles el principal responsable de que esto venga o no venga a alinear el año que viene. No los grupos de la oposición, no los que estamos quejándonos de la gestión que hizo el año pasado. Porque la gestión que hizo el año pasado fue exclusivamente suya. Y si lo hizo mal, se lo tendremos que decir. Y si no sabe hacerlo, pues que se dedique a otras labores, como hemos comprobado que ahora tiene una faceta de escribir obras de teatro, pues que se dedique a escribir obras de teatro. Pero desde luego, él será el principal responsable de que si el concurso nacional venga o no venga. Desde luego, nosotros queremos que esté.